Buenas tardes gente de Chuto Estamos aquí con un nuevo video de la Tierra de Paraná Y esta vez del reto de la botella hecha bien Pues ahorita me está acompañando mi primo, Mariano Que está aquí enfrente de mí No estoy comiendo, no puede Gracias, bueno, no sé por qué, pero Bueno, yo voy a intentar el reto de la botella hecha bien Y si le atiendo la primera, qué suerte Vamos, una, dos, y tres ¿Por qué me he echado agua? No, no, vamos a empezar bien No me salió ¿Por qué me he echado agua? Ah, la vez que no me salgo me voy a echar un disparo directo con él ¡No! ¡No lo es cuando la apague! No, no lo es cuando la apague ¡Ah! ¡Ya es fácil! ¡Ya dijo de verdad! ¡Agáchase! ¡Agáchase! ¡Ya es fácil! ¡Ahhh! ¡No, perfecto! ¡Shh! ¡No! pero ya no me sale Dios mío ¡ay no! ¡me chavos! ¡y nada más es uno! ¡uno! ¡no! ¡oh no! ¡oh no! ¡no! ¡papá! ¡papá! ¡ah! ahí está ¡no! 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 voy a destruir mi tablet ¡lo conseguí! ¡aquí está! ¡aquí! aquí parada completamente parada parada última vez el y y y y y y y ¿Dónde está? Hubo un pequeño error. Mamá, si yo estoy mojando. Espera. ¿Ya damos públicos de YouTube? ¡Sí! ¡Mis ojos! ¡Josué! ¡No! ¡No! ¡Miren cómo estoy mojando mi cara! ¡Maldito! ¡No! ¡No me pongo el chabón! ¡No! ¡No! ¡No estoy bien mojando mi cara! ¡No me pongo el cara de mojando! ¡Sí! ¡Una gotita acá! ¡Ya! ¡Pero último! ¡Ay, ya! ¡No, vamos, es uno! Solo este y ya Este y ya Si lo pierdes, si pierdes son 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Bueno, gracias por ver este pedro Muchas gracias Un like y suscríbanse a mi canal ¡Muchas gracias!